La Concejalía de Sanidad ha recibido en lo que llevamos de año 231 denuncias de insalubridad, las más frecuentes relativas a problemas de limpieza en solares o viviendas, que pueden provocar problemas de plagas de insectos o roedores. En algunas de estas denuncias se encuentran detrás problemas mentales de personas que acumulan basura en sus casas, en lo que se conoce como síndrome de diógenes. Casos en los que no solo interviene la Concejalía de Sanidad, ya que tras limpiar la casa participa Bienestar Social para atender al enfermo. Precisamente en agosto se dio un caso en la calle Manuel Ruiz Magro, donde los operarios de la limpieza llegaron a completar tres camiones de basura. Otros casos, también contabilizados por la Concejalía de Sanidad, han sido las denuncias por las molestias causadas por animales que han alcanzado las 149 lo que llevamos de año.